El presidente de la Federación Médica en la Libertad, Carlos Alderrama, señaló que las críticas hacia el gerente de salud y la destitución de su cargo no serán la solución. Al contrario, todo se centra en el Ministerio de Salud. Además, cuestionó la renuncia de la ministra Rosa Gutiérrez. El presidente de la Federación Médica en la Libertad, Carlos Alderrama. Señaló que las críticas hacia el funcionario y la destitución de su cargo no serán la solución. Al contrario, todo se centra en el Ministerio de Salud. El problema es más global. El problema es que se presenta el dengue. El dengue siempre se presenta, pero en esta vez se ha presentado con mayor magnitud debido al clima y a las lluvias que se presentaron. El sindicalista cuestionó duramente la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Dijo que su gremio estaba trabajando de la mejor manera con ella, que hasta incluso ya habían tenido algunas reuniones pactadas para determinar acuerdos que beneficien al profesional de salud. Para mí, en realidad, y para nuestro gremio es lamentable porque la ministra estaba tratando de poner orden en la casa. Porque, por ejemplo, ella decía que denuncien a qué red de salud o qué gerencia regional de salud no se le había llegado presupuesto. Porque acá la incompetencia de los gobiernos regionales siempre dice que no hay presupuesto y ahí están los presupuestos. Pero como no lo saben acusar, porque los gobiernos actuales, los gobiernos regionales, en vez de poner a las personas técnicas en cargos muy puntuales para que dirijan la salud de los gobiernos regionales, no solamente de esta región, sino de este país, ponen a las personas que no tienen las competencias. Y eso lo estamos pagando, ¿no? Incluso la ministra había dicho que iban a sancionar aquellos gobiernos regionales que no estaban gastando los presupuestos. Los iban a sancionar y eso es saludable, porque ¿cuándo vamos a cambiar? Como ya creo que te había explicado, el año pasado, el año 2022, en casi el 50%, es un orden promedio, el 50% del presupuesto que va a los gobiernos regionales para el sector salud se devuelven al erario nacional. Lamento también que algunos gobiernos locales no estén gastando el presupuesto destinado para luchar contra el dengue, dado a que en la actualidad la libertad ya registra 10 personas fallecidas y más de 3.000 contagiados.